El mundo muere de frío El alma crece el calor Los hombres, los hombres, hermanos El mundo lo quiere amor Vente, Señor, no tardes Ven, que te esperamos Vente, Señor, no tardes Ven, que te esperamos Encuentro el sol y la noche El mundo sin más no ver Buscando la esperanza Buscando, Señor, tu fe Vente, Señor, no tardes Ven, que te esperamos Vente, Señor, no tardes Ven, corto, Señor Vente, Señor, no tardes Ven, que te esperamos Vente, Señor, no tardes Ven, corto, Señor Gloria, Dios